Estos días tan largos y duros Son mi castillo, son mi penitencia Yo camino y doy con un muro Que desmorona toda mi conciencia Si el amor es dolor, mira tú qué agonía Tú diciéndome adiós Yo perdiendo mi vida No puedo olvidarte ni cambiando de piel Ni aunque cambie la historia ni volviendo a nacer No puedo olvidarte ni olvidarte podré Y aunque quiera evitarlo, yo te recordaré En mi pecho se atraviesa un nudo Pero poder adaptarme a tu esencia Que los hombres no llora, lo dudo Pues este llanto no quiere dar tregua Si el amor es dolor, mira tú qué agonía Tú diciéndome adiós Yo perdiendo mi vida No puedo olvidarte ni cambiando de piel Y aunque cambie la historia ni volviendo a nacer No puedo olvidarte ni olvidarte podré Y aunque quiera evitarlo, yo te recordaré Aunque cambie la historia ni volviendo a nacer Que estoy deshecho y tú lo sabes bien Cosa rica, mírame Que estoy deshecho y tú lo sabes bien Mi nena linda He de reconocer que yo perdí El destino decide La vida es así Esto me duele Estoy herido Y aunque cambie la historia ni volviendo a nacer No puedo olvidarte ni olvidarte podré Y aunque quiera evitarlo, yo te recordaré No puedo olvidarte ni cambiando de piel Y aunque cambie la historia ni volviendo a nacer No puedo olvidarte ni olvidarte podré Y aunque quiera evitarlo, yo te recordaré No puedo olvidarte ni olvidarte ni olvidarte Y aunque quiera evitarlo, yo te recordaré No puedo olvidarte ni olvidarte No puedo olvidarte ni olvidarte ni olvidarte Gracias.